Muy bien, en general, fue todo muy, muy bien con la educación. Él sacó muy buen provecho de lo que le enseñaron a él y creo que es una muy buena escuela en general. Llegó el momento en el que se gradúa y todavía no lo podemos creer porque, digo, son tantas emociones, es un logro tanto como para él y para nosotros es una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, muchas felicidades y a todos sus amigos, a toda la generación, de verdad, muchas felicidades por haber logrado esto que es espectacular.